Hola, 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 ¿cómo están mis valoreros? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a hablar de 50 cosas sobre mí. Antes de ir con el video, quiero aclararles que van a ser 10 preguntas cada video, o sea que van a ser 5 partes de 50 sobre mí. Así que ya que les expliqué cómo va a ser el video, vamos allá. Soy Pablo Villamayor, tengo 23 años y soy de Buenos Aires, Argentina. Soy uno de los clubes más grandes de la Argentina, el club atlético independiente. Es un especie que tiene un carácter sensible, bondadoso y sincero, pero también tiene su lado oscuro, que es, por ejemplo, acierta las cosas que se previsten. O sea, quiero decir que dice que va a suceder algo y eso sucede. No tengo ninguna preferencia en sentido de música, porque escucho debido a la ocasión. Cuando estoy con mis amigos, por ejemplo, escucho reggaetón, cumbia o lo que pongan. O si no, cuando estoy solo, por ahí un rap o algo por el estilo para poder relajarme. No, pero en realidad puedo escuchar cualquier género de música. No tengo ningún problema con eso. Me gusta jugar a la play, me gusta entrenar por mi cuenta de vez en cuando. También me gusta relajarme un poquito, no sé, motivarme con algún video, con alguna música para poder encarar el día. Y bueno, aparte también esto. Si no, no estaría acá. Algunas cosas que odio puede ser una tontería, pero para mí es fundamental. Por ejemplo, odio que pateen la pelota de básquet, porque si no se pone un huevo. También que pisen con los dos pies la pelota de fútbol. Soy muy cuidadoso con eso. Y también soy muy cuidadoso con los juegos de play, porque no me gusta que se raye, que lo tiren por un lado. Si bien era muy descuidado con el CD de la play 2, pero ahora que tengo la play 3, soy más cuidadoso. Porque sé que esos CDs requieren más cuidado. Tampoco me gusta que me apuren, porque soy de ponerme muy nervioso y puedo hacer peor las cosas. Eso tampoco me gusta. Me encanta esta pregunta. Decidí ser youtuber porque seguí y sigo a un youtuber español que admiro un montón. Si quieren verlo, se llama Special K. O sea, sin la E, Special K. Es genial, es un gran youtuber para mí. Que sube videos así como yo de modo carrera y demás. La verdad, es un genio para mí. Si no existiera Independiente, sería de River porque me simpatiza ese club. Y además tengo muchos amigos y familiares de ese cuadro. O si no, sería de Arsenal por el simple hecho de que me encanta su color. En celeste y rojo. Si bien tengo muchos raperos que me gustan. Pero al que más admiro, al que más me gusta es Papo. Es una pregunta muy difícil porque amo esos dos deportes. Pero como se están dando las circunstancias, prefiero el básquet porque es el más justo hasta el momento. Bueno, baloneros, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, un me gusta. Suscríbanse si aún no lo hicieron o si son nuevos. Compártelo en redes sociales. Compártelo con un amigo. Para que hagamos este canal cada vez más grande. Y nos vemos la próxima. Adiós.